21 de octubre, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto La tarde de este sábado en el interior del Templo Católico conocido como la Iglesia de Tepetates, ubicado en el centro de Cuernavaca, se reportó la muerte de una persona. Más tarde se daría a conocer que la persona fallecida de trata del párroco Genado Ramos García, de 53 años de edad, mismo que servía en este templo localizado en calle Clavijero. Según testigos, aseguran que el religioso se desvaneció, y llamaron a cuerpos de emergencia que al llegar, constataron que el cuerpo ya no contaba con signos vitales con un infarto como posible causa de muerte. Foto, Facebook, visite 10.248 times, 10.248 visits today.